Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Estamos en una entrega más de El Camino del Rol. Hoy tenemos la fortuna de contar con una historia viva, con la leyenda viviente, el glam, de nuestro rock nacional. Hoy, en El Camino del Rol, Kenny, sea bienvenida. No, un placer estar aquí. Fíjate que hablar con Kenny es una verdadera maravilla. No tendríamos por dónde empezar, ni siquiera tenemos un camino a donde quisiéramos dirigirnos. Tantas historias, tantos escenarios. Quisiéramos atrevernos a preguntar hacia el principio. Conocemos la historia y sabemos que a la mayoría de edad, partes de México, porque tú eres de Guadalajara, y partes a Los Ángeles a estudiar música. Estudiar, sí, claro. Así fue. ¿Qué pasa antes? ¿De dónde nace esa inquietud por la música? Pues desde chavita es, me preguntabas a los siete años, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo decía, yo voy a ser cantante y voy a ser famosa. Siempre decía lo mismo. Y vengo de una familia numerada, somos dos hermanos hoy en día, pero fuimos 15. Y ellos oían, ya sabes, rock setentero, inglés 100% la mayoría, incluyendo a Jimi Hendrix, que él se hizo famoso en Inglaterra. Y a los 14 años fui a un festival muy chingón, que era Newport Beach Festival 68, no, 69. Y ahí vi a Jimi Hendrix en vivo y vi a Tina Turner, cuando era Iken Tina Turner. Y dije, no manches, yo quiero ser como esa negra, esta espectacular. Yo quiero ser eso hoy. Yo quiero ser Tina Turner. Me influenció muchísimo ella. Sí, lo que se escuchaba ahí, a propósito de este festival que hacían en la Ruta 69, en la mítica Ruta 69, que de ahí sí, yo creo que era una convergencia de tantos estilos que giran alrededor del rock, que tal vez nunca se ha hablado de ellos, lo que es el jazz, es el blues, es el... Claro. Y esa es la raíz y no lo podemos negar. Las raíces, no, no las puedes negar. Primero el blues, ¿no? Que ellos lo hacían en los sembradíos de algodón. Y luego el jazz, todo bien, surge de los negros, que hoy en día, bueno, no se les dice así, ¿verdad? Hoy en día es como un insulto. Sí, han cambiado las cosas. De color o no. O afroamericanos, ¿no? Afrodescendientes, afroamericanos. Claro. Y esa es realmente la intención del camino del rol, poder hablar con las figuras como ustedes, donde se pueda regresar y que entendamos cómo es posible escuchar esta voz tan fuerte. Porque existe la leyenda que en el rock la mezcla perfecta o la fórmula perfecta era un blanco cantando como negro. Así es cierto. Y eso se habla. Bueno, como, por ejemplo, el de Creedence Clearwater, él canta como negro. El mismo rey del rock, Elvis Presley. Sí, Elvis Presley también. Es una maravilla. Por eso es la oportunidad y créanme que hoy nosotros, particularmente, la producción del camino del rol, esto lo estamos gozando como locos y te agradecemos muchísimo. No, gracias. Partes a Los Ángeles y estudias música. Empiezo a estudiar música ahí en Hollywood High School y estudiaba solfeo y tuve un maestro de canto. Él era cantante de ópera. De ahí, en esta vorágine del rock, un rock para nosotros muy joven, en esta, digamos, en esta escena, que ya el rock latinoamericano estaba buscando una identidad. Surge el primer, que yo considero el primer atrevimiento de tu parte, cuando formas una banda de chicas. Sí, fíjate, digo, fue curioso, no lo planeamos, pero tenía una bajista, Carrie, y una tecladista que se llamaba Christine, Christina Farnsworth, y luego con esa banda éramos tres mujeres, pero el baterista era tan bonito y tenía el pelo hasta la cintura que parecía vieja. Entonces creían que las cuatro éramos mujeres y solo el guitarro era el único hombre. Era el único participante masculino ahí. Masculino. Sí, y se nombran Kenny and the Electric. Kenny and the Electric. Porque cantábamos en inglés, la verdad, si no cantabas en inglés, obviamente, en Los Ángeles nadie te pelaba. No era rock. De hecho, cuando llegamos a México, si tú no tenías una canción en inglés, en la radio no te pelaban. Entonces compuse una canción que se llama When I Met You, cuando yo te conocí. Y fue con la que, a propósito de Kenny and the Electric, llegas ya a México a ganar ese terreno que hoy es tuyo. Claro, y todos creían que éramos gringas, eso me encantaba. Era una maravilla. Pero no era gringa yo. Y justo vienes en la etapa donde estaba un Dangerous Rhythm, estaba un Three Souls. Sí, nos produjo el mismo productor, ¿no? Que es un chingón. Produjo lo de clips, lo de Ritmo Peligroso, el Three, simplemente el Three. Kenny y Los Eléctricos. Que bueno, aquí sí, sí, a mí me encantaría compartirle a la gente. Porque justamente en este camino, en el camino del rol de Kenny, ya estabas haciendo música, te presentaste en los míticos Rocotitlán, Este Lujo. Sí, sí, sí. Y el Hip 70, creo que fue la primera. Ahora creo que es una estación de radio, ¿no? Allí en Insurgentes. Pero era el famoso Hip 70. El Tutti Frutti. Tutti Frutti también. Y el Luke. El Luke, la última carcajada de la Combancha. Que dije, no, nunca me presentaba. Sí, Kenny, era el Luke. Pendeja, claro, era el Luke. Bueno, mira, tantos escenarios, tanto, tanto, tanto tiempo. Sí, luego se te olvida, ¿eh? Por eso es lo bueno recordar y nos hemos divertido mucho recordar. Los años luego se me hacen bola, como cuando nos presentamos con Carlos Santana. En León, Guanajuato. En León, Guanajuato había 35 mil, 36 mil personas. Pero yo luego me lo encontré como unos 15 o 20 años después. Me invita Alex, el Bataco de Maná. Me dice, vente, Kenny, aquí estamos en el Hard Rock y aquí está Carlos. Ah, dije, qué padre, ya llegué. Y yo no me acordaba en qué año. La verdad, habíamos tocado con Carlos Santana. Y llega y me dice, mira, esta es nuestra Janis Joplin de México, ¿no? Dice Alex de Maná. Y me dice, claro, yo, ella nos abrió un concierto en León, Guanajuato, en 1980 y tantos. Se acordaba del día y del mes. Yo dije, qué chingón, imagínate cuántos conciertos no ha tenido en su vida Carlos Santana en el mundo entero. Que se acordara del día, bueno, lo adoré. Yo no me acordaba. No, señora, la bendición, es decir, lo que el maestro tiene en la cabeza. Sí, qué lindo, ¿no? Y que en una partecita de ahí, sí, es una maravilla. Bonito ser humano. Es un ser humano increíble. Y la experiencia fue increíble, la verdad. Como tantas que has tenido. Pero esa sí es una inolvidable. Sí, es una de las mejores, porque incluso el concierto está ahí como un parteaguas, porque ya bandas ya estaban hablando. Ya me daba miedo tanta gente, yo decía, voy a salir al escenario, pero son muchos, no sé por qué me daba miedo. Ojalá nunca se nos quite el nervio. Ay, el nervio es maravilloso. Sí, es eso. Sí, aquí me dio nervio. Pero nervio rico, ¿no? Sí, es como... Cuando se te olvida, yo creo que vales madre, ¿no? Sí, pues ya se mecaniza. Entonces, esa parte de decir, es que es lo que quiero hacer. Ándale. Quiero atreverme. Quiero atreverme. Cuando pasa esta época en nuestro rock, te juntas para hacer com-rock, que es una parte bien importante de la historia de nuestro rock nacional. Fue muy importante para mí, porque ninguna disquera transnacional, perdón, internacional, nos pelaba. Entonces, yo conozco a Chela Braniff, que yo le vendía ropa, porque yo ya sabes que sí hago ropa. Diseña, maravilla. Me encanta diseñar ropa. Y yo le vendía ropa, ella pues adinerada, vivía en Lomas. Entonces, fui a venderle ropa y conozco a su chavo, que era el Juan Navarro, un español que llegó a México. Y nos fue a ver en vivo y creyó en nosotros y dijo, vamos a hacer un disco con ustedes. Y que era el productor de Kenny y el guitarrista, dijo, no, mejor hay que hacer una compañía de rock. Por eso el disco, la portada tiene puros huevos, no sé si te has pintado el disco de Com-Rock. Y los pintamos plateados, pero él vendió la idea de hacer una compañía y ahí entra simplemente el trío. O sea, el trío ya, no Three Souls in My Mind, entra Clips, que mi hermano era el baterista y Cala era el cantante. Lo que hoy es Rostros Ocultos. Kenny Los Eléctricos y Dangerous Rhythm. Que era el ritmo peligroso del maestro Piro. Sí, muy inteligente, pues, ¿no? El guitarrista. Sí, y fíjate que justo haciendo esta analogía sobre el camino del rol, para nosotros consideramos que es una etapa importante, porque se transforma ahora ya de traer esta intención de lo de inglés, del idioma inglés. Ahora sí, ya todos cambiaron y ahora ya lo hacemos en español. Cambiamos a español, claro, claro. Y de ahí lo podemos ligar porque la historia continúa. Y ustedes también participaron incluso Kenny Los Eléctricos, aunque a lo mejor no está, digamos que de forma oficial, tu paso por el rock en tu idioma. Sí, ese fue otro disco que hicimos en, ¿qué era Warner? No me acuerdo si era Warner. Realmente yo no grabé en Warner. Ellos escogieron esas canciones. Yo estaba en Denver, en Discos y Cintas Denver. En la casa, Discos y Cintas Denver, para que vean desde dónde estamos hablando. Por eso los queríamos compartir. Los 10 discos que he hecho aquí. Así es. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Segurísimo. No me preguntes los nombres porque tampoco sé. No, no, no. Ni el año, güey. No, porque para eso, mire usted, usted se puede meter a discosysintasdenver.com y ahí tenemos un catálogo. Porque a propósito de que ahora ya tiendas físicas, tiendas físicas ya no hay. No, ya casi no hay. ¿Extrañas los discos físicos? Ay, sí, me encanta. Por eso hoy en día los viniles es mi pasión. La verdad, acabo de hacer un vinil. Entonces, usted métase a discosysintasdenver.com y ahí tenemos el catálogo, la discografía completita. Y de hecho está el catálogo completo de la casa de Discos y Cintas Denver. Y usted lo puede pedir y se lo llevamos a su casa. Entonces, es también un esfuerzo. Ay, está chido. Sí, estamos haciendo ahí el esfuerzo para que destapar un disco y oler a nuevo. Sí, es otra cosa, la verdad. Es una maravilla. Sí. Sobre la música, ¿tú escribes? Sí. ¿Desde cuándo? Pues hace un buen rato ya, unos, no sé, 45 años. El escribir y posicionar estos temas desde la perspectiva de ser mujer, de ser mujer, ahora que está tan, tan, tan de moda. O sea, al principio como que sí me costó un poquito de trabajo que me aceptaran, porque eran muy, pues muy machos, ¿no? Los rockeros, como en la música vernácula, que antes eran puros hombres. Hoy en día hay un buen de mujeres, ¿no? En los mariachis. Así era en el rock. Éramos muy pocas las mujeres en el rock. Esa yo creo que es una medalla aparte. Y no te pelaban. O, ay, ¿sí a poco va a cantar rock? Las mujeres cantan pop en México, ¿no, rock? Esta tiene huevos y ovarios. Pues qué pedo. Y con esa fuerza que te ha caracterizado, siempre echándole pa'lante. Sí. Que no te rindas, ese es mi lema. No. No, me rindo. No, no, no vale. O sea, ni siquiera la posibilidad existe. No, no. Hasta que me muera, pues, ¿no? No, no, la vida te llena de bendiciones y nos permita. No, pero bueno, lo único seguro que tenemos en esta vida. Para allá vamos. Nada, es para siempre. Pues mira, en el camino que has labrado, ya la eternidad es tuya. Ah, sí. Sí, porque a lo mejor ya... Yo con tanto músico que ha pasado, uffa. Sí, es algo también que la gente debe de saber. Porque el camino principal va ahí y los hemos ido labrando como Kenny. Pero de repente existen esos cruces de caminos. Y a ti te ha tocado ese ir colaborando con ahora el bagaje y el background que traen desde un Alex Sintec. Claro, desde alguien de Molotov, alguien de Caifanes. El maestro Federico Fong. Federico Fong. Sabo Romo. Sabo Romo, el maestro Sabo Romo. Y qué loco, fíjate que me acuerde más de los músicos, pero guitarrista también ha habido un chingo. Bueno, hasta extranjeros. Felipe Staiti de Enanitos Verdes. Lino Nava. Lino Nava, el maestro Lino Nava de La Lupita. Fue parte de tus músicos. Sí, empezó conmigo. La primera vez que se subió a un avión fue conmigo. Fuimos a tocar a Los Ángeles a un festival. El maestro Lino Nava hace poquito también estuvo un poquito delicadito de salud. Sí, de salud. Le mandamos un fuerte abrazo. Mil besos para... Yo le presenté, soy cupido, yo le presenté a su mujer, una brasileña hermosa, Victoria, y ahora ya tiene un hijo, una hija preciosa. Así es. He casado a varios músicos, ¿eh? Eso también está en Toberi. Sí, soy buen cupido. Ahora me falta a mí el nuevo, porque estoy soltera. Pero no, estoy bien, estoy bien. Muy contenta yo. Te ves feliz. Contenta con mi nueva banda y mi nueva vida, porque es una nueva vida. A propósito de eso, es justo la admiración que se te tiene, porque la historia es una, pero te has tenido que ir reinventando por ahí. Total. Sí, como decía Bowie, renovarse o morir. Renovarse o morir. Y sí, te tienes que estar renovando. Si no dices, qué hueva. En la parte de la historia ahí, después de que pasa todo eso y viene el boom y te posicionas como la reina del rock, para nuestro rock nacional, vio una etapa importante que es Perú, en algún momento el boom del rock. Sí, Perú estuvo muy padre, la verdad, una experiencia increíble. Tres meses anduvimos de gira con el tri, con Alex, mi compadre. No sé por qué me dice comadre, pero soy su comadre hace como 30 años. Bueno, de experiencias y de aventuras ahí. Uf, sobran. Ahí tendrían que estar y sí, el día de hoy incluso teníamos plática con amigos peruanos y sí te tienen en una estima grande. Ay, qué chido. Entonces, por ahí también. La comida es maravillosa en Perú. Me encantó. Anticuchos, papalahuancaína, chupe de camarón, me aprendí todo. Bueno, hasta los tés así en la calle, el té de hierbas, maravilloso. Amo la comida peruana. Entonces, para nuestros amigos que nos ven desde Perú. Por si me quieren invitar a comer, peruana. Sí, de la gente que nos está viendo y queremos aprovechar este espacio en el canal de Discos y Cintas Denver, pónganos aquí en los comentarios ustedes desde dónde han sido testigos del trabajo maravilloso de Kenny y los eléctricos. Ahí tenemos algún amigo peruano que nos ponga, yo la vi. Ándale. O alguien de León, Guanajuato que diga, yo estuve ahí o a lo mejor estuvo mi papá. En lo de Carlos Santana. O estuvo mi papá. Puede ser. Pero fíjate que ahora que tocamos en el Ford Fest, que luego le pusieron Lodo Fest, porque fue una locura de lodo, llovió mucho. Me impresionó porque de repente había 5 mil chavos, pero el más viejo creo que tenía 18 años. Era increíble tocar para tanto chavito, me fascinó. De repente, ¿qué les voy a tocar? Esta es una generación nueva. No, bueno, que oyeran mis rolas, si no les gustaba, pues chinguen a su madre, pero yo salí a dar todo, ¿no? Pero sí me impactó ya que estaba ahí, que eran tan jóvenes todos. El mantra me encanta. ¿Podrías repetir el mantra cuando uno va a hacer esta exposición del talento? Y si no les gusta, chinguen a su puta madre. Ahí está. No, que se salgan, ¿no? Que se vayan a otros escenarios. Por eso los festivales ahora tienen tantos escenarios. Eso es lo bueno de tener varios escenarios, ¿no? De repente hay 5, ¿no? O como en el Vive Latino. En el Vive Latino nos fue muy bien las dos veces que he tocado. Aunque ya al final pues me saqué una chichi y ahí hubo broncas. Bueno, es parte de la historia. Pero es parte de mi historia en el Vive Latino. No, estuvo padre, yo creo que había unas, no sé, 15 mil personas en el escenario que nos tocó. Y este atrevimiento fue este, Luis, ¿lo hiciste tú? Porque también han pasado otros que han sido fortuitos. No, es que sabes que es padre porque sacas una chichi y gritan bien cabrón. Entonces es chido. 15 mil cabrones gritando y rico. Una maravilla. ¿Cómo llega Kenny a Discos y Cintas Denver? Fíjate que yo conocí a Octavio. Había una disquera, Discos y Cintas, ¿Rap? Algo así, rap. Y ahí lo conocí, él trabajaba ahí. Y nos empezó, digo, ay, pues fíjate que quiero hacer una disquera nueva, pero que sea rock, rock en español. Y de ahí, pues nos fuimos varios, incluyendo a Alex Lora, ¿no? Al tri. Estuvo muy padre la experiencia porque en ese tiempo ninguna disquera nos pelaba. Apostaba por el rock nacional. Apostaba por el rock nacional. No creían que fuera bueno o que iba a durar. Y a él se le ocurrió. Y mira cuántos años lleva Discos y Cintas Denver. 30 años, ¿no? Sí, tanto. De vida, guau. Tanto tiempo, tantas bandas. Sí, tantos que hemos pasado por ahí, incluyendo a Luis Laragán, bueno, a Charlie Montana, bueno, ¿cuántos? El tri. Y aún a la fecha, todos los días, este... Hay nuevos, claro. La gente de Discos y Cintas Denver está escuchando propuestas nuevas. O sea, sigue trabajando. Sí, porque ya tienes un catálogo, ya tienes a estas grandes representantes de nuestro rock nacional. Y aún así sigues teniendo esta apertura para las nuevas. Es algo, créeme, que nosotros aquí en casa estamos muy orgullosos. Claro, hay que agradecer, ¿no? Sí, hay que ser muy agradecidos. Es un juego maravilloso y esta vida que nos ha tocado, pues la agradecemos de gran forma. Claro. Bueno, sobre tus temas, hay un tema que es ya un himno para la raza. ¿Cuál es el tema que más te piden? No, pues no huyas de mí. Aunque fíjate que mucha gente cree que esa canción se llama Tengo roto el corazón. Tengo roto el corazón. Yo quería que se llamara Tengo roto el corazón, pero me peleaba con el guitarrista y pues como era más macho que yo, pues se quedó No huyas de mí. No. Pero realmente la gente cree que se llama Tengo roto el corazón. Hay una parte de la historia de la música cuando la rola ya es de la gente. Exacto. ¿Uno ya qué hace? Sí, la haces tuya, ¿no? O sea, el público la hace. Y sí, es mi canción. Aunque la primera fue Me quieres cotorrear. Y yo grabé, bueno, no, la primera fue No huyas de mí, pero yo la cantaba en inglés. Se llamaba Don't Look, Don't Touch. No, Don't Touch. Pero no pegó. Y ya hasta que la grabé en el ochenta y tantos, no me acuerdo qué año, creo que ochenta y siete, ya pegó Más Cabrón en español. Esa completa la letra es tuya. Sí. Y la canción es de Ricardo Cho, mi expareja, y es mía, y de una amiga mía que se llama Annette Brown, que yo conocí en Los Ángeles. La canción es de los tres. Y esta es... Porque yo me juntaba mucho con ella, y pues hacía yo más música con chavas que con chavos, porque allá se daba más, pues, en la escuela de música había, de repente me juntaba obviamente más con las mujeres. Y ir platicando esos temas, ir escribiendo, o ir compartiendo ideas, porque las canciones salen a partir de una frase. Sí, totalmente. Atrás de cámaras, platicando sobre esta fuerza, tengo roto el corazón, decías, es que yo nunca he tenido roto el corazón. No tenía, pero me sonó, ¿sabes por qué? Claro, soy de Guadalajara y toda mi vida he oído mariachi. Mi mamá cantaba con mariachi. De hobby, pero le fascinaba. Yo tengo la voz igualita que mi mamá, entonces, pues sí sonaba a rabalero, bonito. Y creo que esa primera frase la hice porque me imaginaba cantando con el mariachi. No sé por qué, porque la canción, pues, es rockera, pero decía, sí tiene que tener una frase fuerte en español. Y así me nació. Y lo conseguiste. Sí. Y afortunadamente. Y ahora tengo roto el corazón. No es cierto, ya no. No, eso no ha pasado nunca. Eso no ha pasado nunca. No, bueno, siendo seres humanos, alguna vez te rompen el corazón, ¿no? Es obvio. Y se vale, yo creo que también se vale. Se vale, claro. Y si chillas bien chingón. Yo soy bien chillona. No me digas. O sea, ella sola, allá en el espejo. No, de todo chillos. Si canta una vieja bien bonita, ya lloré de oírla cantar, güey. O si los pajaritos comen un chingo en el balcón que les doy al piste. Ay, digo, qué lindo si lloro. De todo lloro. Sigues escribiendo. Sí, sí. Si ahorita hice una letra, bueno, me salió en inglés. I want a new man. Pero igual la voy a sacar en español, pero sí, ahí tengo la letra. Ahí tienes que... I want a new love, perdón. And I want a new man. Así me salió. Es una maravilla. Hay que esperar a ver cómo suena. Me dijeron, uy, ahorita que estás como triste y con el corazón roto, haz una canción de despecho. Digo, no. Quiero el futuro. I want a new man. I want a new love. Sí, porque además... To touch me to todo. Además, la música, nosotros no podemos... Hay un mito por ahí que cuando vas a... Que cuando estás triste, que cuando vienes de algo así, es el mejor momento para escribir. Yo creo que la música te elige. Es cuando te naces. Sí, sí, la verdad. Ay, ahorita me voy a poner a chillar y a componer. No, pues tampoco lo puedes programar, ¿no? De repente la música te escovió. No creones. O si estás en un ensayo y empiezan todos a tocar, a improvisar, perdón, ¿no? Pues igual ahí te nace algo. Sí, yo creo que ahí sí. ¿Verdad? Ahí sí se lo creemos. Sí. En este camino que has llevado por tanto tiempo, ¿en qué etapa te ves hoy? ¿Qué ves hacia adelante? ¿Cómo se siente que eres de hoy? Como me encanta vivir mi presente, creo que es la mejor etapa de mi vida. Más madura, estoy emocionada con mi buena banda, mi nueva banda, desafíos, ¿no? Es como dice Bowie, renovarse o morir. Entonces estoy, creo que una de las mejores etapas de mi vida musical por los 41 años que llevo en el rock. 41 años de carrera. Sí. Y una de las partes más difíciles de toda la historia, de tener una banda, porque tú no perteneces a una banda, tú tienes una banda. Claro, claro. Seguir adelante, ¿no? Y el acompañarte. Sí. Siempre se sufre. ¿Y cuántos músicos han pasado por el proyecto, Kenny, Los Eléctricos? Pues según yo eran 53, pero tú hace rato me dijiste que eran como 60 y tantos. Como 62. Ay, cabrón. Algún día vamos a hacer una reunión. Sí, ¿verdad? Claro que hay unos más presentes que otros, ¿no? Obviamente. Sí, hay unos que sí hablan de Kenny, Los Eléctricos. Claro, claro. Y aquí los tenemos. Y a otros no tanto, pero a todos les mandamos un saludo. Un saludote. Un saludo de la vibración. Por ese... Que pasaron esta escuela de eléctrica. Porque para muchos fue una escuela, ¿no? Como Lino Nava. Y la otra vez le preguntaban. Estuvimos en un festival en Monterrey. Y le preguntaba, ¿y qué aprendiste de Kenny? O sea, de Kenny Los Eléctricos. Y decía luego, luego, a matizar. Yo no sabía, no tenía una puta idea lo que era matizar. Porque él venía de tener una banda de metal. Y él creía que entre más ruidoso, más chingón. No, hay que saber matizar. Sí, hay una parte cuando alguna vez le preguntan. Y él dice que nada más lo volteabas a ver y él ya entendía. Ya entendía que era matiz. Ya entendía, sí. Aquí le bajas de huevos, cabrón. Aquí vamos a hacerlo bonito. Aquí vamos a hacerlo así. Pero no, no soy regañona, ¿eh? Nomás tengo cara de cabroncita, pero no soy regañón. Nadie, nadie, nadie podría quejarse de eso. Pero para el público de Discos y Cintas Denver, ¿qué le puedes augurar en este futuro cercano de Kenny? Para Discos y Cintas Denver. No, pues seguir haciendo música, ¿no? ¿Qué más? Y buena música, ¿no? ¿Algún proyecto tuyo que digas, ya, ya viene, ya estamos haciendo esto? Pues ahorita estamos ya pensando en el nuevo disco. Lo padre es que ahora puedes sacar una rola, ¿no? En las famosas redes. No tienes que sacar o un EP, pues que un EP son cinco rolas, ¿no? Cuatro, cinco rolas. Pero eso estamos planeando ahorita. Hacerlo nuevo medio funky rock. Cambiar ahí un poquito. Que siempre me ha gustado el funky. Claro. Toda mi vida. Sí, por ahí se ven algunos grandes destellos que se saborean increíbles en el trabajo que tienen. Y se agradece, se agradece mucho. No soy tan urbana, pues, ¿no? No. Como que me salgo de... Y tampoco soy pop, ¿no? Entonces, como que ando por ahí. Yo le digo, una vez me preguntó un gringo, pero ¿qué tocas? O sea, ¿en qué género estás? Yo le decía, pues, este... Pues, ro cachondo. Y decía, ¿y qué es cachondo? No, pues, funky, fox a lady. Y ya nomás se moría de la risa el güey. Sí, yo creo que has desarrollado un estilo propio. Porque sí se ve esta mezcolanza, esta gran diversidad de música con la que se han nutrido. Sí, que se hace ecléctico. De repente, pues, bueno, yo llegué a tocar... Son las de reggae, cuando el reggae no se usaba. Sí tengo ahí dos, tres canciones de reggae. Me encanta. Toda la música se vale, ¿no? En lo que es la ramificación del rock. Bueno, gracias. El reggaetón no creo que llegue a cantar alguna vez. Si me invitan a bailar, pues, sí, muevo el culito ahí rico. Pero cantarlo, ¿no? No. No, lo vamos a bailar, lo vamos a bailar. Bailamos lo que quieras. Bailamos lo que quieras. Bailame y te bailo. Y lo vamos a bailar. Eso está bastante bueno. Y casi para terminar, quisiera preguntarte sobre el cambio generacional. ¿Vienes de la etapa de los discos de acetato? Claro, empecé con discos de acetato. En los ochentas es lo que más se usaba. Creo que en total hice cuatro, la verdad no sé ni cuántos. Aquí en Denver creo que tengo dos. Después pasa la etapa de los cassettes. Los cassettes, sí, también me tocaron. Y esa creo que fue una... Cartucho no, ese es más viejo el cartucho. Sí, no, el cassette, la cinta magnética, porque de ahí, incluso hablando con el maestro Alejandro Lora, decía que para el rock, para la etapa de ustedes, como que fue de las mejores etapas, ¿a de cassette? Sí, de cassette, claro. Y sí, era padre, porque si se te descomponía, lo abrías y lo volvías a embobinar o como se dice, con una pluma y lo podías pegar con lo que fuera. Sí, era chido el cassette. Era una parte buena. Después viene el CD. El CD todavía lo seguimos haciendo, ¿eh? Sí. Este año de pandemia hicimos uno muy padre. Mágica sensación con varios invitados. De hecho, pues estaba ahí Sacks de la Maldita, que en paz descanse, pero empezó a grabar con nosotros en enero del 21, creo, antes de que empezara la pandemia. La pandemia creo que empezó en marzo, ¿no?, de ese año. Del 2020. Del 2020, perdón. Empezó este trágico acontecimiento. Sí, este fue en 2020. Soy mala para las fechas, pero quedó muy chingón, la verdad, porque fueron... Es un box set, trae dos CDs y un DVD con los invitados. Y dígate cómo es de rápida ya la vida ahora, cómo la inmediatez de las redes sociales. Ya lo llaman lo viejo, el disco físico. Claro, ese es viejo. Y ahora ya lo llaman así. Porque todo lo tienes en tu celular. Así es. Está cabrón. ¿Y ya tenemos a Kenny en las plataformas digitales? Todas. ¿En todas está? En todas, sí. ¿Y ya tenemos la disco? Todos los discos, los 15 están ahí. Para la raza que nos escucha. Y si lo oyes muchas veces, yo gano más dinero. Es que escúchalo, 20 mil veces. Todo, todo el día. Porque mucha gente lo conoce. No te pagan, las regalías son bastante chiquitas. Chiquitas, chiquitas. Pero si muchos se suman, nos va bien. Y eso se va a agradecer muchísimo. En diciembre, sobre todo, nos va mejor. Sí, porque la gente al escuchar de Kenny y los eléctricos, pues este viene a la mente los temas. Pero esperemos y ojalá mucha gente también te esté descubriendo. Porque hay mucha gente nueva, joven. Mucha gente hoy en día que empezamos a hacer, bueno, con esta pandemia que dejamos de tocar dos años. Y empezamos a hacer un live, nos dan estrellas. Pero todas esas nuevas fans, se dirían, que la mayoría tienen de 40, 50 años, nos descubrieron. Porque ellas nada más sabían de Kenny con Tengo roto el corazón. Pero parale de contar, no sabían de los 15 discos. Y nos ha ayudado mucho ahora los lives que hacemos. Entonces, siendo una leyenda viva que ha trascendido durante tanto tiempo, a usted lo invitamos. Lo invitamos a que vaya, si ya sabe del maravilloso trabajo, váyanos a escuchar. Si no, váyanos a descubrir. Y ahora ya vamos a empezar a hacerlos en vivo. Vale la pena vernos en vivo porque es otra cosa, ¿no? Sí, suena maravilloso. Pero, para terminar, después de tanta historia, de tantas canciones, ¿cuál es la favorita de Kenny? Yo creo que No Ullas de Mí, definitivamente. ¿Ese es tu favorita? Y yo estoy en lo, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, me encantan las baladas que tenemos. Dicen por ahí que ya tiene 20 años que la grabamos. Pero sí, creo que No Ullas de Mí es de mis favoritas. Enigma no se diga, pero ya si me voy para allá, pues te voy a decir un buen, ¿no? Pero sí, No Ullas de Mí, creo que es la mejor para mí. También es tu favorita. Yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque a tanto tiempo, todavía cada vez que te presentas, cada vez que tienes la oportunidad, esa fuerza con la que la cantas. Claro, y la canto en el mismo tono, ¿eh? No le va, en fa. Y no le hemos bajado, es una maravilla. No, que muchas veces, digo, es válido. Sí. Muchos cantantes después de cantar 40 años bajan de tono sus canciones. Lo han ido modificando. Por la edad y por mil cosas, pero yo la sigo cantando en el mismo tono. Y se disfruta tanto como la pena. Y esté ronca o no, nomás le echo más huevos. Esa es una maravilla. Kenny, te agradecemos muchísimo. No, gracias, gracias. Te agradezco muchísimo. Tuvo muy amena esta plática. Cómo no con tanta historia. Porque qué bonita es la vida, ¿no? Y eso es con lo que queremos terminar y compartirles. Siempre digo eso, qué bonita es la vida. Así te lleve la chingada, tienes que decretar que la vida es muy bonita. Y es lo que se te admira tanto. Porque mujer, rockera, maravillosa. Soy positiva. Con tanto trabajo y teniendo roto el corazón. Actitud. Desde hace tantos años, qué bonita es la vida cada vez que cantamos. Qué bonita es la vida chingada, puta madre. Con eso nos queremos despedir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kenny. No tengo palabras realmente para agradecerte. Lo he disfrutado muchísimo. Y yo creo que a la gente... Y tu máscara está a poca madre porque brilla. Tiene como diamantina. Sí, algo tenemos que hacer para estar a la par de... Tu corbata de escato. ¿Qué hace juego con los tenis del bajista? Sí. De Chanona. Algo tenemos que hacer ahí para hacer un intercambio. Un trueque. Algo tenemos que hacer. Un tiktok ahí. Y la corbata. Algo tenemos que hacer. Y la corbata. Bueno, te agradecemos muchísimo. No, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Qué lindo. Y gracias a Denver. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado. Al señor Octavio. Al señor Octavio Aguilera. A sus hijos. A toda la producción. Toda la producción. Gracias de veras. Hace rato les decía, qué onda, el que no me oiga es puto. Pero fue de amor. Fue de amor. Sí, no hay si todos dijeron, se escucha fuerte y claro. Eso fue el grito de todos. Les agradecemos muchísimo. Nos vemos la próxima aquí en El Camino del Roll. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah! ¡Viva la música! ¡No! No. 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 nerste Wendy. Niña independence.